¿Sabías que la fake news tiene un 70% más de probabilidades de ser compartidas que una noticia verdadera? La Organización Mundial de la Salud optó por el término infodemia para referirse a la sobreabundancia de noticias falsas referente a la pandemia. Los contenidos falseados representan hoy un problema para la comunidad científica debido a las campañas antivacunas y de pseudociencia en el marco de la emergencia global producida a raíz de la pandemia de la COVID-19. Las principales características de las noticias falsas es que estas corresponden a la intencionalidad y la viralización apelando a su vez a los sentimientos de las personas. Te recomendamos seguir nuestras redes sociales y no compartir información que parezca dudosa.